Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevar por siempre aquí en mis labios Este sabor salado de nuestro adiós Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevar por siempre mi recuerdo Este final tan triste de nuestro amor El rey de la vida que nos depara Cuando le das amor pagas tu dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Y para todos los estudiantes Que están viviendo apenas su primer amor Vuelvo a escuchar en la radio sonar Que te dedicas con otro amor Y la tristeza me invade Lloro por la decepción Como olvidar nuestras citas de amor En los cines, la discoteca Como olvidarte a ti mi gran amor Si solo tuyo soy yo Mi primer amor Mi primer amor de estudiante Mi primer dolor La desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer amor Mi primer amor de estudiante Mi primer dolor La desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer dolor La desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer amor Cómo olvidar nuestras citas de amor En los cines, la discoteca Cómo olvidarte a ti mi gran amor Si solo tuyo soy yo Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer amor, mi primer amor Les diré que soy un don nadie Han de saber por qué razón Desde el día de noche he trabajado Y hoy siento satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa miración Porque tengo mis millones y chamacas de aboncón Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies Ahora tengo más amigos Yo no sé por qué razón Yo no sé por qué razón En las juntas y reuniones Siempre llego en carro sport Y ahora soy un hombre que les causa miración Porque tengo mis millones y chamacas de aboncón Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies Ahora tengo más amigos Yo no sé por qué razón En las juntas y reuniones Siempre llego en carro sport Y ahora soy un hombre que les causa miración Porque tengo mis millones y chamacas de aboncón Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies Soy un hombre respetable Y el mundo está a mis pies 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 Poquito a poco te fui queriendo Hasta entregarte mi corazón Y la ternura que hay en tu alma Es la que inspira mi gran amor Contigo amor que bella es la vida Si de la mano contigo voy Al mundo miro con ironía Nada me importa, contigo estoy Preciosa, me enamoré la primera vez que besé tu boca Preciosa, llegaste a mi con tu primavera de niña hermosa Preciosa No hay palabras para decirte lo que yo siento Porque tu amor lo llevo aquí dentro Dentro del alma todo mi ser Te doy las gracias mujer preciosa por tu querer Me enamoré la primera vez que besé tu boca Me enamoré la primera vez que besé tu boca Preciosa Preciosa Llegaste a mi con tu primavera de niña hermosa Preciosa Preciosa No hay palabras para decirte lo que yo siento Porque tu amor lo llevo aquí dentro Dentro del alma todo mi ser Te doy las gracias mujer preciosa por tu querer R Ñe jae la otra vez Preciosa Sonido Señor Zaya Y así se toca el muero 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 Bajo la lluvia Fueron besitos Bajo la lluvia Fueron besitos Bajo la lluvia Fueron besitos 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 a mí, te daré mi vida, te daré mi amor, y lucharé por darte cada día, un mundo mejor. Te daré mi vida, te daré mi amor, y crecerá en tu vientre mi semilla, si lo quiere Dios. Por hacer Tener tuyas mis ideas, y buscar la misma verdad, por tenerme fe, y darme fuerzas, cuando no encontré en quien confiar. Te daré mi vida, te daré mi amor, y lucharé por darte cada día, un mundo mejor. Te daré mi vida, te daré mi amor, y crecerá en tu vientre mi semilla, si lo quiere Dios. Te daré mi vida, te daré mi amor, y lucharé por darte cada día, un mundo mejor.